Rocky se escapó, lo atropelló el tren, vino arrastrándose de una cuadrimera, sin patitas, sin cola, el lomo todo abierto. Si nos vamos a tal lugar, vamos a acá allá, y nos querían cobrar por un segundo peso para la cirugía. No teníamos en ese momento, entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, acá, por el familiar, el lugar, todo lo hicieron acá, todo. No hay que pagar nada, y viene gente de todo. Y por eso, por agradecimiento, hicimos el cuadro para que lo vea la gente que viva ahí en el agradecimiento. Que viva y que se recuperó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.